Me dicen el negro, llorón, alegro, pero cariñoso. Todos dicen el negro, llorón, alegro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorón, alegro, pero cariñoso. Llorón, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorón, 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 llévame al río. Tapame con tu reposo, llorón, alegro, pero cariñoso. Tapame con tu reposo, llorón, alegro, pero cariñoso. Llorón, 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 alegro, pero cariñoso.